Dicen que si metemos unos vasos de plástico al horno y después vamos a poder utilizarlos como portavasos. Vamos a comprobarlo. Yo aquí tengo los vasos. Vamos a estar utilizando dos. Hay que tener este tipo de papel de cera. Y al horno. Aquí los tenemos dentro del horno. Vamos a ver si funciona. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Está todavía un poco de hecho caliente. Pero así quedó. Esto obviamente es mentira chicos. No funcionó. Me estuvieran etiquetando mucho en este video viral. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver si es cierto. Miren. La persona menciona que si tú tratas de sacar las gelatinas. Que la única que va a salir muy bien va a ser la morada. O sea la de uva. Ahí está. No sale esta. Ahora vamos a intentar la de sabor uva. Según esto, esta es la más fácil de sacar. Pues lo que estoy viendo es que se está despegando chicos. Miren. Vamos a ver. Pues no sale. Dicen que esta se puede sacar fácilmente. Pues si se despega más fácil que las demás. A ver. Verdadero chicos. Si salió miren. Y las demás no se despegan igual. Así que esto es verdadero. Dicen que dentro de estos encendedores hay un encendedor miniatura. Vamos a comprobarlo. Yo aquí tengo este. Ahí está. Si funciona. Vamos a comprobarlo. Pues no chicos. Miren. Esto es lo que hay. Así que esto es mentira. Está circulando este video que supuestamente puede sacar jugo de naranja de esta manera. Vamos a comprobarlo. Aquí tengo nuestra llave. Nuestra naranja. Vamos a intentarlo. Ya está adentro. Ahora vamos a comprobar. Nada. No sale. Le estoy presionando y no sale. Así que esto es mentira chicos. No es cierto que sale jugo. ¡Ah! Está saliendo poquito. Pero muy poco. Miren. No tanto como en el video. Pues si salió muy poco. Pero no tanto como en el video. Así que para mí esto es mentira chicos. El día de hoy vamos a tratar de hacer esto que estamos viendo. Unas paletas con jugos. Vamos a ver si es cierto. Pues yo tengo todos estos diferentes. Los vamos a estar metiendo por 24 horas. Aquí tengo los palos. En 24 horas regreso. Pues ya pasaron 24 horas. Y aquí están los jugos. Ahora vamos a ver qué tal. Pues aquí están los jugos. Y pues si es verdadero. Porque si se hicieron hielo. Los voy a estar abriendo dos. Así que esta es una muy buena idea. Para tener una paleta. Y así de fácil. Está bien rico. Y si te gusta este tipo de videos. Sígueme para más.